Hola amigos y alumnos de Alianza Crossfit, este es un video para aquellas personas que tienen problemas de movilidad en la cadera que al hacer sentadillas van a hacer la flexión profunda y sienten algún pinchazo en la zona anterior de la cadera. Este pinzamiento se puede producir por una falta de flexibilidad en la parte posterior de la cápsula. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Vamos a buscar un elástico, lo vamos a posicionar en la parte más alta del muslo. Lo más arriba que puedas. Luego acá vamos a ir a una colchoneta y vamos a hacer una elongación de glúteo. Vas con la cadera a flexión y rotación externa. Flexión y rotación externa. Y desde acá vas a llevar el trasero al suelo, vas a ir a llevar este glúteo al suelo, de esta manera. Entonces tienes una elongación de glúteo, elongación de rotadores internos de muslo, o sea de femur. Con distracción de la cápsula, distracción de la articulación. Eso va a permitir que estén en la misma posición o en una posición similar a la que experimentas hacer la sentadilla profunda, pero con una distracción. Al estar tirando el hueso hacia afuera, no te vas a pinzar. De esa manera vas a poder elongar los músculos que te mantienen apretado, que te están produciendo el pensamiento. Mantenemos esta posición, tratando cada vez de ir entrando un poquito más, cada vez más profundo. Trabajando la respiración también. De 4 a 10 minutos, luego te sales de la posición, retiras el elástico y disfrutas de tu nuevo rango de movimiento. Libre de dolor. Espero lo puedan aplicar y vean la diferencia. Que estén bien. Libre de dolor. Por favor. Gracias.